El puente de Puerto Catatumbo en el Tarra fue derribado por fuertes vientos el pasado 24 de julio. Ese día la Alcaldía Municipal tuvo conocimiento del caso por parte de los líderes comunales que se apersonaron de la situación y de inmediato la Administración Local envió una comisión para hacer el diagnóstico del caso. Yo recibí el mismo 24 de julio a eso de las 7 de la noche las imágenes y el mensaje del señor Alirio Payares donde me decía lo que había sucedido. Inmediatamente al otro día a las 7 de la mañana se desplazó una comisión de la Alcaldía Municipal y también estuvo un acompañamiento del contratista que es el ingeniero Luna, Nelson Luna, que es experto en construcción de puentes y quien también fue el que hizo la remodelación del puente en el 2017. Se dirigieron allá y me trajeron la versión de lo que había sucedido y lo que se podía hacer La Comisión de la Administración ha estado pendiente de esta situación y es así que el levantamiento del puente se ha hecho por iniciativa de la comunidad y la Alcaldía Municipal manteniendo un oficial para la obra. Ya el puente está completamente levantado. Se prevé que para la próxima semana, a partir del lunes, ya el puente esté habilitado para el tráfico moderadamente, pero para el tráfico ya peatonal del puente. Nos quedan faltando algunas falencias. Hoy voy a recibir de parte de la comunidad, del presidente de la Junta, una relación vía oficio de lo que hace falta para arreglar al puente. Nosotros le pedimos ayuda a Ecopetrol, le pedimos ayuda al SENA, el SENA nos respondió que nos iba a colaborar, aún no sabemos todavía cuál va a ser la ayuda que nos va a dar el SENA, pero la relación que me manda hoy el presidente me va a decir cuánto se gastó en el puente en tema de maestro, de soldador, de soldadura y hay que cambiar, hay que cambiar algunos templetes, algunos pernos y eso. En el 2017 la Alcaldía hizo cambio de las tablas que tenía el puente y se instaló lámina galvanizada, que es como se mantiene hasta el día de hoy.